Las chicas solo quieren estarte novias No juegan con nosotros, parecen tontas Se miran al espejo, le hacen ojitos Le tomen su muñeca y hablan de chicos Los chicos solo quieren ponerte un beso Y contame a todos que te lo dieron Tomarse una cerveza escondida Que traer a tu cine a ver prohibida Al fin lo vamos a ver, Rookie ¿Qué estás haciendo, Cali? ¿Qué haces así? ¿Y a vos qué te importa? ¡Esperá! ¿A dónde vas? ¡Sóltame ya! ¡Yo no te suelto! Hasta que no me digas a dónde vas ¿Para qué querés saber? Para buchonearme, dale, andá y decile a Álvaro que me voy a escapar ¡Dale! Si lo único que querés es molestarme Yo no le voy a decir nada a nadie, Cali ¿Ah, no? No, aunque estemos peleadas, sos mi amiga Si querés ir, andate Yo no le voy a decir nada a nadie Pero con una condición ¿Cuál? Que te cuides mucho Amiga, no me mates No, no, amigas ir ¡Gracias! ¡Gracias!